Cada mañana lo primero que hago es retirar las cortinas y abrir las ventanas para que entre la luz. Y bueno, soy bastante obsesiva con esto de ventilar la casa. Me gusta abrir las ventanas de toda la casa para que entre aire fresco y, no sé, me hace sentir bien. Luego lo siguiente es doblar el pijama y hacer la cama. Aunque lo cierto es que no hago la cama nada más levantarme, sino que la dejo así tal cual la veis para que se ventile. Y la hago después de desayunar. Una vez que ya he desayunado, me he vestido y ya ha pasado un rato y ya las sábanas, digamos que se han ventilado, pues ya voy y hago la cama. Pero nunca suelo hacer la cama nada más levantarme, sino más bien a media mañana o algo así. Pongo el pijama debajo del cojín y luego voy a arreglar la cuna de la chiquitina porque sigue durmiendo en nuestra habitación. Lo que hago es doblar su manta, la manta con la que la tapamos y quitarle las arrugas de la bajera. Y poco más, la verdad. Bueno, sí, ponerle todos sus muñecos dentro de la cuna para que no se vea todo tan ocupado. Luego lo siguiente es quitar el polvo. Para eso uso un trapo de microfibra y un multiusos cualquiera. Quito el polvo de la cómoda. No me voy a parar a limpiar las cortinas, digo yo, los perfumes ni nada de eso porque suena algo más exprés. Y aquí pues lo mismo, quito el polvo de las mesitas y de las lamparillas. Luego ya paso al baño, que es una de las zonas de la casa que me gusta limpiar. No voy a decir que todos los días, pero varias veces a la semana. Y bueno, empiezo por la taza del váter, que le quito pues tal cual lo estáis viendo. Eso sí, siempre con guantes, aunque me cuesta trabajar con guantes porque me cuesta, no me gusta. Pero sí que para la zona del baño siempre me lo suelo usar más que nada por los productos que uso, que siempre llevan un poco de lejía y demás y no me gusta. Como veis lo seco con papel higiénico porque no me gusta que se quede húmedo. Luego paso a limpiar, bueno, lo que es la zona del lavabo, que siempre hay cal y manchas y pues eso. Que cuando se salpica el agua y luego se seca, pues quedan ahí unas manchas que quedan bastante feo. Yo uso, como estáis viendo en el vídeo, un limpiador de baños que es del Bosque Verde, que es de Mercadona. Pero, bueno, en realidad puede servir cualquiera. Por último le pego, le doy un chorretón de líquido dentro del lavabo y se queda brillante. Quita toda la cal y además que huele genial. Voy a aprovechar y voy a limpiar también el espejo. Esto sí que es algo que hago todos los días porque no sé cómo me las apaño, pero siempre está súper sucio, todo salpicado y bueno, está fatal. Entonces sí que suelo limpiar todos los días los espejos. Luego voy a ordenar para limpiar la zona del sofá, que es una de las más desordenadas porque es una de las zonas donde más tiempo pasamos. Porque tenemos, ahora lo veréis, pero la zona de juegos de la chiquitina está justo ahí. Entonces, bueno, la deja hecha un desastre cada vez. Con un cepillo especial para ropa lo que hago es, bueno, como estáis viendo, quitar lo más gordo, digamos, del sofá. Cuando tengo más tiempo y hago una limpieza más en profundidad, pues sí que quito todas las fundas, paso la aspiradora por todos los rincones del sofá, lavo las fundas y demás. Pero como cuando no tengo mucho tiempo, pues lo que hago es eso, pasarle un cepillo de ropa y que le hace, pues eso, quita las migas y quita el polvo y no sé, me da la sensación como que lo deja bien. Pongo las fundas del sofá en su sitio, que bueno, seguramente me entenderéis, eso es una odisea, siempre están, por muchas veces que las pongas bien, siempre terminan descolocándose. Y aquí está la zona de juegos de mi hija y en realidad no sé por qué me esfuerzo en ordenarlo, me empeño todos los días en dejárselo todo ordenado. Si ella nada más va, lo destroza todo, lo saca todo y lo devuelve a dejar hecho un desastre. Pero bueno, como yo soy bastante maniática del orden, pues me gusta tenerlo todo ordenado. Al menos todo así lo meto dentro de la casita esa, las piezas más pequeñas y tal, pues para que no se vea tan ocupado. Los cojines esos que veis delante de la mesita los tengo ahí a postas, porque como está aprendiendo a andar, pues claro, va de tropezón en tropezón. Así que los pongo ahí precisamente a postas, primera para que no se peguen los golpes y segunda para que no pueda abrir los cajones, porque así si no los ve, pues como que no se acuerda y no los abre. Cosas de madres. Seguramente muchas de vosotras me entenderéis. Luego voy a limpiar esta mesita, que es la de debajo de la tele, con el mismo trapo y el mismo producto que estaba usando en las habitaciones. El estilo este de la mesa del borde, pues es por lo mismo, porque para que no se abra la cabeza mi chiquitina. Ahora voy a pasar la expiradora, primero lo paso por toda la alfombra donde ella juega, que siempre está llena de migas de pan y bueno, comida varia, por así decirlo. Y luego continuaré con el resto del suelo. También levanto la alfombra y lo paso por debajo, porque no sé cómo llega ahí, no me lo preguntéis, pero siempre hay un montón de polvo. Con un multiuso tipo Sanitol, pero de marca blanca, limpio toda la alfombra, porque bueno, ahora mismo ella está el, podría decir que casi las 24 horas del día en el suelo, así que me gusta como desinfectarlo, por así decirlo. Y ese producto no lleva lejía, pero elimina todas las bacterias, así que me gusta mucho usarlo. Bueno, lo siguiente es ordenar la mesa, que como veis está hecha un desastre. Y bueno, podría deciros que es algo puntual y que ese día, pues por lo que sea, se puso así, pero no es cierto. O sea, la realidad es que todos los días en mi casa la mesa termina así. ¿Por qué? No lo sé, mira que me empeño en tenerla desocupada, pero no sé, vamos dejando las cosas, el babero, esto, la cámara, tal, llega mi marido, deja las llaves, la cartera, llego yo, dejo el móvil, no sé qué, y al final la mesa está hecha un desastre. Así que toca, pues, ponerse, porque en realidad es simplemente ponerse y dejar cada cosa en su lugar, las cosas de la cocina a la cocina, las cosas de la habitación a la habitación. Y bueno, poco a poco se va viendo la luz. Todavía tenemos hasta un portabelas de Navidad, madre mía. Es que la niña cuando come, tiene que estar todo el rato entretenida con algo para que coma. Entonces, pues, por eso veis ahí cacharros varios, porque son cosas con las que ya juega mientras come. Sé que no es excusa, pero tenía que justificarme de alguna manera porque realmente me daba vergüenza de cómo está la mesa. Y listo. Ahora, con el mismo producto del que os hablaba antes, del sanitol, pero de marca blanca, lo que hago es limpiar toda la mesa con una valleta, con la valleta que uso para la cocina y para la mesa y tal, pues eso, coloco el mantel en su lugar. No suelo quitar el mantel porque comemos y cenamos todos los días ahí, solo lo quito cuando los fines de semana o cuando va a venir alguien o algo así. Y ahora toca pasar a la habitación de la niña, que como veis está la cama hecha, un desastre de ropa, pero es que tiene muchísima ropa y según se la va quitando, pues la vamos dejando ahí y al final pues se acumula. Por eso el fin de semana intentó pues dejarlo todo en su lugar, meterlo todo en el armario y sí, o sea, pensaréis que en el armario está todo amontonado también, pero no es así, sino que es que tiene muchísima, muchísima ropa y parece que esté amontonado porque ya no sé dónde ponerla, pero os prometo que está bien planchado y doblado y cada cosa en su lugar. Lo siguiente que hago es pasar la aspiradora por toda la casa. Ya os comenté en un vídeo anterior que hace recientemente poco que compramos esta aspiradora y estoy bastante contenta con ella. Para una limpieza diaria funciona muy bien, para una limpieza en profundidad diría que se queda corta, pero bueno, como paso la aspiradora a diario funciona súper bien. Y por último toca pues ordenar un poquito la cocina, bueno, empieza como siempre quitando los cacharros que hay en el fregadero que ya están limpios y secos, los coloco cada cosa en su lugar. El escurre biberones, pues seco los biberones y los pongo al lado. Repaso un poco el banco y bueno, poco más. La realidad es que no, en la cocina no me voy a esmerar mucho porque no es una limpieza profunda, sino algo pues para desocuparla y realmente está bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así no olvides de darnos un like, de suscribirte y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!